Canta el turco, suena que chumba, en la segunda de la jungla, dale En la segunda de la jungla, dale Quiero que te recuerdes en esta noche Mi amor, que esta canción es para ti Porque yo fui tu amor Quiero que te recuerdes que te amé primero Que te entregué siempre mi amor sincero Y que escuchaste por primera vez Te quiero, te quiero, te quiero Quiero, quiero que no te olvides de aquel mes de enero Y que comprendas que yo aún te espero Porque no olvido que te amé y aún te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Que si te cansas de vagar sin derrodeos Al detener tu corazón aventurero Aquí me tienes como siempre pues te quiero Te quiero, te quiero Quiero que te recuerdes Que desde el día que te conocí Me enamoré de hambre, te quiero, te quiero en el corazón Quiero que el viento sea de mi voz El mensajero Que te recuerdes que yo fui tu amor Y aún te espero Porque te amé con toda el alma Y aún te quiero, te quiero, te quiero Quiero, quiero, quiero Que si te cansas de vagar sin derrodeos Al detener tu corazón aventurero Aquí me tienes como siempre pues te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Cosita buena